Cerveza Imperial, recompensa oficial de la radio. Un momento único, me olvidaba. Gracias, Truchi. Gracias, gracias. Gracias, Truchi. Truchi, 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 Truchi. ¿Cómo estaba el partido un poquito? ¿Lo viste como pensaste que en un momento se escapaba o no? No, no, la verdad que la confianza, el trabajo de desgaste que estaba haciendo en el equipo, lo que me pasó a aparecer en cualquier momento y bueno, así se dio. ¿Qué te viene a la mente estos días que sale campeón? La familia siempre acompaña, se van a llegar tarde, se van a dar ausencia, así que primero la familia y la verdad que estoy muy contento por el grupo porque son excelentes todos. Un mensaje para el club. A seguir dando el primer paso y mucho que tenemos por crecer todavía. Recompensa oficial del rugby argentino.